¿Qué tal? Yo ya en la sección de los espectáculos, déjenme le platico que él me acompaña, aparte de estar muy guapo, es cantante y él es Álvaro Romo, ¿cómo estás Álvaro? Muy bien Adriana, ¿cómo estás tú? Muy, muy, muy bien aquí, pues súper acompañadísima contigo, la verdad. A ver Álvaro, cuéntanos acerca de tu nuevo álbum. Pues mira, estoy muy contento con mi nuevo álbum que se llama Álvaro Romo, va a ser homónimo y del cual se desprende mi sencillo Donde Quedó, el cual estamos promocionando aquí por la ciudad de Matamoros, que es donde comenzamos con mi gira de promoción nacional y lo cual me pone muy contento porque la gente de Matamoros me ha recibido muy bien y con los brazos abiertos. Claro, como siempre los matamorenses bien lindos, a ver Álvaro, por ahí me contaron que ya tienes un videoclip también de la canción Donde Quedó, ¿no? Sí, de mi primer sencillo Donde Quedó ya tenemos el videoclip que lo pueden ya localizar en las redes sociales, en YouTube ya lo pueden encontrar y estoy muy contento porque el video está muy padre porque te cuento que algunos días de tener, de estar en la red ya lleva muchas reproducciones, lo cual nos pone muy contentos a todo el equipo de trabajo. ¿Y de qué se trata la canción? Este tema que estamos promocionando, el primero, habla de desamor, la letra se cuenta que te narra la historia de cuando estás en una relación y te prometes las mil cosas y de repente no sabes si tú me quedas mal o yo te quedo mal. Depende de quién fue la culpa, ¿verdad? Exacto, de quién fue la culpa y la canción hace como reproches y todo, está muy linda. Es que no lo quede perdernos porque la verdad va a estar muy bueno. A ver Álvaro, aparte de, ¿qué fue lo que te inspiró para llegar a este? Desde chiquito te llamó la atención, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser cantante, me gusta la televisión, lo que te gusta. Sí, desde chico tuve la inquietud de estar en el medio y ahora ya tengo la oportunidad de estar acá. Estoy muy contento, muy feliz con esta nueva oportunidad y con este nuevo proyecto. ¿Y en dónde más te vas a estar presentando? Ahorita nos vamos a seguir la gira de promoción, nos vamos a Reynosa, la ciudad de Reynosa, de ahí nos brincamos a Tampico, después nos vamos a la ciudad de DF y de DF nos vamos a Morelia y de Morelia nos vamos a Guadalajara y regresamos a Monterrey para seguir con la promoción. Oye, y lo más importante, ¿y cuándo sale este nuevo álbum? El álbum está a la venta a partir del 14 de febrero, ya lo van a poder adquirir todos. Uy, súper bien, puede ser un regalo del Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y va a estar muy lindo el día y el momento. A ver Álvaro, ¿qué más te gusta hacer? ¿Te gusta cantar, actuar, bailar, salir? Pues me gusta todo, para que te... ¿Cómo es Álvaro? Para hacerte sincero. ¿Cómo es Álvaro? Detrás de las cámaras y de todo esto. Álvaro es una persona muy sencilla que le gusta hacerlo, que a todos los chavos... Un chavo normal. Sí, un chavo normal, que les gusta hacer lo que a todos nos gusta hacer, ir al cine, ir con nuestros amigos, ir de fiesta, ¿por qué no? Salir con tus papás, comer en casa, ir para acá, ir, viajesito, todo. Álvaro, ¿y cuáles son los planes a futuro? Los planes a futuro a corto plazo es comenzar con la gira de conciertos, que esperamos que este año se den varias fechas, para que la gente esté disfrutando de mi música y la venta del disco. Y nos puedes decir dónde podemos estar siguiendo, ya sea en Facebook, Twitter... Claro, mis redes sociales son Facebook, me encuentran como Álvaro Romo, en Twitter me encuentran como Álvaro Romo con doble O, y mi página oficial que es www.alvarorromo.com. Platíquenos acerca de tu equipo de trabajo, con quien estás trabajando... Pues mira, la empresa que me está manejando es J.M. Entertainment, de la cual se desprende un gran equipo de trabajo y grandes amigos, grandes personas, muy profesionales, que es mi fotógrafo Oscar Ponce, el productor del video que es Miguel Huerta, que es una persona muy profesional, que trabaja con personas como Dana Paola, Aaron Díaz, con gente ya muy profesional, mi productor del disco Martín Baca y Mario Van Doppler, dos talentos morelenses, y mi asistente, mi persona, todo el equipo de trabajo. Y ya tienes club de fans o algo así para unirnos, obviamente, seguirte, apoyándote y todo eso, ¿nos puedes decir? Sí, aquí de hecho en Matamoros ya tengo un club de fans que se llama Las Niñas de Álvaro Romo, para todas las chicas que nos están viendo que se quieran suscribir al club, ahí está abierta la oportunidad, se dirigen con Yuridia Salinas, ella es la presidenta, a ella le mandan sus datos y ya se registran, porque por medio del club van a tener información exclusiva mía de presentaciones, fechas, fotos, videos, convivencias... Todo el show y se van a poder enterar más rápido que la demás gente, siendo miembros del club. Súper bien, así es que ya me voy a... saliendo de aquí me voy a suscribir inmediatamente, la verdad. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Álvaro, la verdad, te deseamos muchísima suerte y esperamos que no sea la última vez que vengas aquí a Matamoros. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Esto fue todo por hoy y mañana tengo más información acerca de Los Famosos. Mi nombre es Adrián Aguilar y les deseo que tenga un excelente día. ¡Gracias!